Un amor sentado, no me gustan los quirófanos y nada de esa vaina, yo me hice el cuello con el mundo sin anestesia, yo me echo todo sin anestesia, bueno de aquí para arriba, de aquí para abajo no me echo nada, por eso estoy así. No, es que aquí no me importa, me cortas la cara o trabajo con la cara, y el cuerpo que se la cale, pero bueno, el cuento no es, el cuento es que su yo me opera el quiste, con esa época me operaban, para ver que tenía, y entonces me opera, me cierra, viernes y se va para la playa con la esposa, y me cierra y me dice, no tienes nada, quiste sano, te pido, y se ríe. Después tomar 40 champañes. Y yo, ah, y voy con una amiga v ejemplo, busca, y párate voy a tomar de champaña, keto, champañazo, digo que yo estaba perfecto, no tengo caso, tengo, con sus altura. ¿Qué tengo champañazos? Con sus y, con sus. Con sus y, con sus. Con sus, y te darás sus y también me gritó un marido. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Todo eso cuenta, lo que pasa es que eso lo escribe Luis mi marido. hasta ahora me la escribió y me dice, mimi, los cachos tuyos son tan cómicos son cómicos, son cómicos, son cómicos para ustedes entonces, ese cacho, ya me fui para otro lado el cacho de... ¿qué pasó cuando te tomaste la champaña? a ver, tú me encargaba el champaña me encargaba uno y dormía una blanquita así en el carro y me dice, mimi, estás bañada en Sarri, ok y yo, llámate a emergencia llámame al doctor, el doctor estaba con la esposa feliz en un barco y dice, es un show serísimo ¿pero cómo que se cayó el champañaña? sí, porque usted le dijo se lo di en chistes no, ella se tomó y este doctor fue ese cheo de regresar a la clínica Caracas a las 12 de la noche la esposa seguro que me odiase pero qué bruta esa muchacha, pero qué estúpida y bueno, nada, llegó a agarrar las cosas a mí otra vez pero bueno, nada el mundo enrique, que es un cirujano práctico de Venezuela muy querido él me ha operado siempre sentada vamos, no, usted va a quitar el cuello y ya tengo, me fui a Caracas así cinco años uno a la edad de uno, 40 y no me quiero poner nada aquí con nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!